Es ese, el poder latino Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, hierve la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a guanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, use la feria para que vea Ahorita mire vea, use la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali vea, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, use la feria para que vea Y por supuesto, ¿Quién les saluda? Néstor García Néstor García El CDL dos cero uno doble C Sí, dos cero uno doble C SC El poder Latino DJ Ronald Sánchez Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé 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 ¡Me liberé! 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 ¡Gracias al cielo! ¡Me liberé! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrúpulos, me liberé de Aurea y Sacorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrúpulos, me liberé de Aurea y Sacorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fé, gracias al cielo me liberé S.C. Ya no veo el sol en las bañadas como ayer El poder De tu corazón que se te deja Latino Ya no veo rosas florecer en el martín Ay, entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, porque se terminó Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé, que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que en la bastiné Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime ¿Qué te hice yo? S.C. El Poder Latino Dueño Absoluto Joan Cumana DJ Ronald Sánchez El Único Creador Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón Y tu corazón S.C. S.C. Y tu corazón está alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, porque se terminó Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó Dime qué pasó mi amor, concreta por favor Aquel amor, aquel edé, que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que en la bastiné Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime ¿Qué te hice yo? Diseñador gráfico Diseñador gráfico Junior Hernández Junior Hernández Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango De mame y bizcochuelo Piña Piña dulce como azúcar Cosejadas en las lomas del Caney Llevo a rico banco de mamey Villas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el simoney Donde las frutas son como flores Llena de aroma así saturada de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney Frutas Frutas Mira caserita que llegó el frutero Compré la fruta al frutero Ustedes le compran seguro que me muero Compré la fruta al frutero Compré la fruta al frutero Compré la fruta al frutero Ya me lleva frutas frutas sabrosas también el maní Oh Llévanme allá Frutas Frutas Pero que compra, 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 compra el frutero Mira, mira, mira que me muero Frutero, 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 frutero Solo no me dejes así Frutero, frutero Dame la fruta, delicioso Frutero Mira, mira que sabrosa Frutero Vamos todos a comer Frutero Frutero, frutero Frutero Pero que mira, te muerdo la nariz Frutero Usted no me compra Dices que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces Me vas a enloquecer Las cosas que me pasan No las puedo comprender Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé Pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas Me renace la fe Se me olvida en el momento Que tú no quieres querer Tu presencia Tu presencia desorienta Y me hace estremecer Porque aunque resisto No puedo ganar ni perder Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo no sé Pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Esto es SC Esto es SC El Poder Latino El Poder Latino Aquel cara que estoy Pensando sobre ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí DJ Ronald Sánchez DJ Ronald Sánchez Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar S SC Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Que aprenderás En esta vida todo lo bueno Hay que aprenderlo Porque si aprendes todo lo malo Nada te deja Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Y aprenderás Oye mira y aprende Aprende, aprende, aprende Aprende conmigo a gozar Aprendida Mira que si no aprendes La vida no deja nada Canta conmigo a gozar Oye mira y vamos a gozar Lo malo Canta conmigo a gozar Que tu me quieras Yo te quiero Y vamos a aprender a bailar Canta conmigo a gozar Aprenderás a gozar La rumba Canta conmigo a gozar Si te busco Si te busco por aquí Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Bien caro Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mi Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Hormona A simple vista Resaltamos entre los demás ¡Qué vayas! SC El Poder Latino DJ Ronald Sánchez El único creador ¡Y dice! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni esgraya Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todos de mí se alejan Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 Lord Solo llega a mis miles El Poder Latino Señor, a esta nena no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Cada vez que le beso su boquita en flor Ella dice bésame, papá, mira que no puedo más Y recuerdo cuando la enamoré Me decía negro, la verdad no soy yo mentira Sí señor, a esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre te ha cansado Ay mi negra está choteado No lava, no plancha, no hace nada Y siempre está cansado ¡Fuera! No, pero no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto Los pantalones los llevo yo, imagínate Sí señor, a esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre te ha cansado Ay mi negra está choteado Cada vez que le beso su boquita en flor Ella dice bésame, papá, mira que no puedo más Y recuerdo cuando la enamoré Me decía negro, me decía negrito, la verdad no soy yo mentira El bravo soy yo, sí señor, a esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansado Ay mi negra está choteado Ay mi negra está choteado Ay mi negra está cansado En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lumi Júquate de Un matrimonio africano Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guacón Todo venganza por su amor Y aún se escucha en la verja No le pegué a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra El negro negro de Caracas Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más cumbanchero Que se pasea por el malecón La negra se vuelve loca Por este ritmo para gozar Porque dice que yo tengo Para pam 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 Negra, mueve la cintura Negra, salta para acá Déjame sentir mi negrita Santa, esta sabrosura Mira que no puedo más Negra, mueve la cintura Negra, salta para acá Déjame sentir mi negrita La, salta, esa sabrosura Mira que no puedo más Sí, señores dicen que soy Amarco Panchero 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 Sí, señores, dicen que soy panchero Con este ritmo, cosa buena Todo, todo, vamos a gozar un pullero Sí, señores, dicen que soy panchero Pero camina, pero camina, pero camina Caramba, pam, pam, pam Ahora todito lo vamos a gozar Solo ando por este mundo De largo peregrinar No sé cuándo terminar Ella se marchó Solo me dejó Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Que malvada fue Burlo mi querer Tarde me di cuenta de Su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad hay dentro de mí Y siento que sin su presencia No puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor Es ese El poder latino DJ Ronald Sánchez DJ Ronald Sánchez Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se va Y va y se va Y va y se va, y va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento Y la mañana desperta Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola que tal, como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Me dijo la morena Allá en Cartagena Y de nuevo Latin Brothers Pa' barra y goza Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Y en Cartagena Y en Cartagena Hola que tal Fiesto de noviembre Yo me voy a poner goza Hola que tal En Barranquilla Como la modera Y de nuevo Lo que me gusta a mi SC El poder latino DJ Ronald Sánchez El poder latino La ciudad Gracias por ver el video.